Aquí tenemos los nuevos Benelli Leoncino 800, que se van a vender en dos versiones. La versión estándar, el Leoncino 800, y la versión trail, que tiene algunas diferencias. La base de los dos es común. Básicamente tiene un motor de 754 centímetros cúbicos, es básicamente el mismo que tenía la 752 de carretera, pero ahora en versión Euro 5, con una potencia de 74 caballos. Es un motor que, una de sus características es que tiene el cigüeñal calado a 270 grados, para dar un pulso parecido a una moto con el motor V2A90, que es también básicamente lo que utilizan todas. El chasis es un multitubular de acero, que es una constante en todas las realizaciones de Benelli. En esta ocasión se ha puesto un basculante de aluminio de doble brazo. Suspensiones, la misma horquilla enorme de 50 milímetros que tienen otros modelos, un monomotivador detrás. Y bueno, básicamente la misma estética que tienen todas las versiones del Leoncino, que ahora mismo es súper amplia. Tiene desde los 125 hasta este 800, pasando por 250 y por el 502. Vamos a ver ahora cuáles son las diferencias entre los dos modelos. Sobre esta misma base mecánica se han creado dos versiones. La normal es una moto de carretera al uso, con llantas de 17, con unas suspensiones de 120 milímetros y la misma posición que tiene la otra. Tiene un cuadro de mandos digital y si os fijáis el leoncito, que es característico de este modelo sobre guardabarros delantero. La versión Trail en realidad la podríamos considerar como una Scrambler. Tiene por un lado una llanta delantera de 19 en vez de la de 17, llantas de radio que van para neumáticos sin cámara. Las suspensiones también son un poco más largas, tienen unos 30 milímetros más, lo que hace que la moto se eleve básicamente eso. Y un nuevo sistema de escape que va por arriba en vez de por abajo. También las tapas laterales han cambiado para darle un aspecto un poco más campero. Pero el resto es lo mismo porque la posición, el manillar, los estribos, todo está en el mismo sitio. Y efectivamente también motor, chasis, pesa 4 kilos más por el equipamiento, pero el resto es igual. Lo cierto es que las motos pesan 220 y tantos kilos y es una constante en Benelli. Son un poco más pesadas que el resto. Los precios son bastante parecidos. La normal vale 7.790 euros y la Trail 8.290 euros. Hay 500 euros de diferencia por el equipamiento. Pues os voy a contar un poco cómo va este Leoncino 800 que comparte muchas de sus peculiaridades con su hermano menor de 500 centímetros cúbicos de cilindrada. Aunque este motor, como tiene el cigüeñal con el encendido cerrado, pues la verdad es que tiene un polso un poco diferente. La potencia no te parece que sea mucha porque el motor es muy plano, que es algo también que le suele ocurrir a todas las Benelli. Hasta 4.000 más o menos, 4.000 revoluciones por minuto va muy suave. A partir de 5.000 incluso cambia un poco el ruido, ya empieza a empujar. Pero no hace falta que lo lleves por encima de las 10.000 y seguida de las 9.000 porque el motor ya está muy estancado. La verdad es que de 5.000 a 9.000 puedes llevar el motor perfectamente. El cambio funciona bien, pero necesita un poquito de ayuda sobre todo para reducir. Los mandos van bien, los frenos con pinzas de cuatro pistones tienen un buen tacto, el embrague un pelo duro. Pero vamos, tampoco hay mucho problema. De hecho, la moto la hemos tenido que llevar en unos cuantos atascos de ciudad y no te cansa. Hay una diferencia importante de altura entre las dos, esos 3 centímetros se notan. La 800 es normal, vale para cualquier persona, llegas muy bien al suelo. En esta no es que tengas que ser muy alto, pero por debajo de 1.70 pues al final no vas a poder apoyar los dos pies. Los neumáticos que llevan las dos son diferentes, son los dos de marca Pirelli, pero unos son los MT-60 y los otros son los Scorpion Rally. Y entonces este neumático que funciona bastante bien en campo y en carretera tiene también un tacto un poco diferente, aunque la verdad es que puedes inclinar muchísimo. La moto con los archivos a esa altura no roza jamás. Esta puedes tener más problemas porque en las curvas si inclinas acaba tocando un poco. Pero la moto la verdad es que también es que es muy noble. Es una moto que se tiene que pegar en un segmento que realmente es muy complicado porque la Leoncino, pues hay motos como la Yamaha MT-07, por ejemplo. Es una moto que tiene bastante empaque y es una rival totalmente directa. Esta moto pues es un poco más particular, quizá puede tener rivalidad con las Triumph Scrambler o con algún otro modelo, pero es una moto más especial, encima cuesta 500 euros más, con lo cual te tiene que gustar este estilo. La 800, sobre todo lo que vas a notar es que esos 20 kilos de más que tiene respecto a otras motos, se acaban notando. Pero es una moto que hila muy bien, si la llevas, como dirían los ingleses, flow, 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 puedes ir también muy deprisa y es una moto, la verdad, muy agradable incluso para ir por ciudad. El precio está más o menos en consonancia, no llega a los 8.000 euros, o sea que si te gusta esta marca italiana y quieres tener un leoncito en tu moto, aquí las tienes. ¡Gracias por ver la saga!